Fausto, quería mostrar un poco lo de los jubilados, porque salió el titular de Lancés, Mariano de los Heros, una frase muy polémica que dijo que el tema de que los jubilados perdieron es, como diría Daniel Fernández, me parece que es una sensación esa. Y plantea que los jubilados ya recuperaron todo lo que perdieron. Antes de comenzar, una sugerencia, suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora comencemos. Al mismo tiempo, plantea que va a mantenerse durante todo 2025 el bono para los jubilados de la mínima congelado. Es decir, que no va a haber actualización del bono para los jubilados de la mínima. La verdad que el gobierno ha logrado resolver un problema que tenía, que era el bono, que era el bono permanente. Pero bueno, ha logrado resolver ese problema con una tolerancia social enorme, digamos, porque le estás licuando totalmente el bono de 70.000 pesos, que es el mismo bono que cobran desde marzo. Entonces, bueno, la verdad que es una tolerancia social muy, muy grande. Pero la verdad que nadie sabía cómo se hacía eso el bono, porque si no era un bono perpetuo. Si vos lo incorporabas a la jubilación y lo ponías con la fórmula de movilidad, o si lo querías mantener afuera para que no sea un gasto permanente, tenías que ir ajustándolo permanentemente. Que era lo que se metió el anterior gobierno. Ahora, el gobierno te dice, el titular del ANSES te anuncia, va a haber bono de 70.000 pesos durante todo 1025. Ah, sí, lo mismo 70.000 pesos que se cobran desde marzo. Es decir, una licuación total de ese bono, pero que es la forma de hacerlo desaparecer. Para que en algún momento empalme y queda una jubilación única para los que cobran la mínima. Ahora, eso requiere una tolerancia social muy, muy grande. Ahora, la frase ya donde dice, bueno, citando a Aníbal Fernández, es como una sensación lo de jubilado, ya me parece que es tirar un poquito de la cuerda más de lo debido. Lo que quería mostrarles es que efectivamente los jubilados están en un proceso de recuperación de la jubilación desde abril. Es decir, ya no se licúan más, pero bueno, en el caso de la mínima, esta de abajo es la jubilación mínima sin bono. Es decir, que es el comportamiento de todas las jubilaciones, las que ganan más de la mínima tienen este comportamiento, el haber. En noviembre estaba acá, ahora está acá. Es decir, recuperaste ya el nivel previo a la crisis. Pero bueno, durante un buen tiempo te licuaron totalmente. Y ahora no vas a seguir recuperando, vas a conservar un poquito marginalmente. Vas a recuperar, pero conservás. Eso es lo que le permite al gobierno hacer un ahorro de un punto del PBI este año. Que fue el ahorro este. Que fue un ahorro muy grande. Fue cuando mi ley decía hace un rato, no nos creían que en un mes y yo también me sorprendí. Y bueno, ¿cómo no te vas a sorprender si la inflación fue 25 en diciembre y el aumento de jubilación en diciembre fue 20%? Fue 20% la inflación en enero y el aumento de jubilaciones fue cero. Fue 11% la jubilación en febrero y el aumento de jubilaciones fue cero. Entonces, eso explicó gran parte del ahorro fiscal enero-febrero. De hecho, en ese momento el 40% del ahorro fiscal era el sistema previsional, las jubilaciones. Claro. Eso se vino moderando desde abril. Hoy el ajuste, solo el 25% son las jubilaciones. Porque las jubilaciones recuperaron. Y hoy otro 25% es la obra pública, que tiene un peso más grande, porque sostuviste arrajatable el ajuste sobre la obra pública. Ahora, lo que quería mostrar era que con el tema del haber mínimo, al no ajustarle un cuarto de la jubilación, que son los 70.000 pesos, si la inflación es el REM en los próximos meses, esta es la proyección del REM, es decir, que va a ser 3.5, 3, que se mantiene y después baja un poco más la inflación. Bueno, ojo que los jubilados de la mínima habían recuperado hasta junio, pero ya en julio pierden. Es decir, que levemente pierden porque se va licuando esa parte del bono. Es decir, que los jubilados de la mínima nunca llegan a recuperar el nivel precrisis, digamos, ¿no? Y están en el nivel más bajo de los últimos 5 años o 7 años porque las jubilaciones perdieron 20% con Macri. Perdieron con Alberto Fernández. Mirei puede decir, bueno, pero recuperaron conmigo lo que habían perdido conmigo. Sí, es cierto, pero lo recuperaron. Recién empezaron a recuperar a mitad de año. Y en el caso de la mínima, que no es menor, todavía no lo recuperaron y no van a recuperar nunca más el nivel previo. Si vas con esta fórmula de jubilaciones, ¿no? Nunca se van a quedar en el nivel más bajo de los últimos años. Pero, bueno, era una digresión respecto a los jubilados para poner un poco en norma, digamos, estas cosas que se dicen respecto a los jubilados. Es decir, mientras la sociedad tolera, bueno, vos podés avanzar. Pero, bueno, esta es un poco la verdad de lo que pasa con los jubilados. Bueno, sí, igual, perdón. A ver, hoy recién escuché a mi ley hablar del tema de dólares. Creo que viste que está mirándolo en dólares el gobierno. Sí, sí. Eso puede ser. También es cierto que el salario también está igual, ¿no? El salario en general, si vos ves el salario real, se está recuperando, pero tiene el mismo grafiquito que las jubilaciones. Lo cual, por otra parte, lo que te hace pensar es decir, bueno, escuchame, si vos tenés un salario que está en esas condiciones, es muy difícil que las jubilaciones se recompongan. Entonces habrá que ver cómo atar después el salario y las jubilaciones a un mismo ritmo, ¿no? Pero todos los ingresos están de esa manera. Claro, no, no, pero el gobierno ahí hizo algo. El gobierno cree que se van a recuperar los salarios y los salarios en blanco se están recuperando. Pero tiene el mismo gráfico de recuperación que las jubilaciones, básicamente. Claro, claro, pero a futuro, si vos tendés a una inflación cercana a cero, los salarios se pueden recuperar, porque haya aumento de salario por arriba de la inflación, pero las jubilaciones van a quedar ahí, digamos, ¿no? Congeladas. Bueno, ahí sí, ya se hace otra historia. Ahí habrá, para que eso pase, tenés que tener crecimiento económico y toda la historia, ¿no? Claro. Claro, es un poco la discusión que hubo en el Congreso, es decir, pero, escúchame, si vos tenés crecimiento económico y crecimiento salarial, por productividad, ponele, a los jubilados los estás poniendo con ajuste inflacionario, pero si a vos te salen bien las cosas, vas a recaudar más en el sistema previsional, podés atarlo con alguna cláusula que les dé algo más. Falta, sí, pero tampoco, falta una discusión más grande sobre el tema, porque el otro problema que tenés es que la población tiende a reducirse. Entonces, es como que tenés múltiples problemas para resolver este problema de la jubilación, múltiples discusiones que no parece que el Congreso esté a la altura, para mí, de las circunstancias, ¿no? Y porque se necesitan papers, se necesitan estudiar el tema mucho más profundamente. Hace 10 años que la productividad no crece en Argentina, de hecho está cayendo, entonces, bueno, ponerse en un ajuste de las jubilaciones, pensando en una productividad creciente que no tenés, bueno, ponerle que en el futuro crece la productividad. A ver, si vos me decís, che, los últimos años, ¿qué te hubiera convenido? Que los jubilados, ¿qué hubiera convenido? Que se ajuste por inflación o que se ajuste por inflación y salario. Es, por inflación toda la vida. Claro, claro, pero justo siempre hablamos, pero totalmente, pero siempre hablamos de que cada gobierno, en base a lo que piensa, abrocha al jubilado. Bueno, pero lo que pasa es que también acá hubo un problema, cuando se metieron 4 millones de jubilados por la ventana, bueno, te quedaste con un problema, es un sistema que es estructuralmente deficitario, y tiende a grabarse a la larga, y tiende a grabarse el problema, porque las reformas de fondos del sistema previsional no se han hecho, que es básicamente que son reformas de fondos. Bueno, en primer lugar, la gran reforma es reducir la cantidad de regímenes especiales que tenés. Argentina tiene más de 200 regímenes especiales. El segundo país con más regímenes especiales es Francia, con 40. Bueno, tenés que reducir esos regímenes especiales, ir a un sistema único y más justo de jubilación, y por ahí tenés algún margen para mejorar un poco las jubilaciones, pero así como estamos, yo creo que no hay mucho margen para mejorarlo. Claro, pero de todas maneras, y vamos al tema económico y lo que dijo Millet y demás, me parece que el gobierno, las señales que envía es que consolida el ajuste fiscal. Sí, 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 eso está claro. Jubilaciones. Hubo un ajuste de 1.2 del PBI del sistema previsional, y eso se consolida el año que viene, digamos. Eso no se va a modificar, no hay una cláusula que se te vaya a disparar el gasto jubilatorio. Consolida el ajuste de la obra pública, cero obra pública. Transferencia a provincia, recorte total, recorte de subsidios económicos, energéticos. Es decir, consolida la idea de que el ancla fiscal no se mueve. Es más, anuncia que va a seguir echando empleados públicos, que se puede avanzar con las privatizaciones. Nadie duda del ancla fiscal. Sí hay dudas sobre el tema cambiario, y lo que escuchaste de Millet y habló del atraso cambiario, habló de que, bueno, que en realidad, ¿por qué no se van y fijan en la serie qué dólar teníamos en la convertibilidad? ¿No tenés la impresión de que el gobierno va a full con un esquema donde dice, voy a inflación cero, y para eso no solamente no va a devaluar o no va a unificar el tipo de cambio, sino que está forzando que el crawling peg sea menor al 2% mensual, es decir, que todo converja, no sé, a un dólar de 1.100, es decir, que el dólar baje más todavía? Es muy confuso todo en ese sentido. Muy confuso y el gobierno no está dando señales para nada claras, para nada claras, sobre un tema que requiere señales claras. Porque el forward looking, lo que es materia cambiaria e inflacionaria, es fundamental en una economía de estas características, ¿no? A ver, el gobierno creo que tiene una oportunidad enorme ahora, a fin de año, para salir del cepo cambiario, o por lo menos empezar a unificar el mercado de cambios. Lo tiene porque se le está cerrando la brecha, la brecha se le está cerrando por varios motivos, por el blanqueo, la moratoria, la venta de dólares, el esquema internacional de baja de tasas, que le está ayudando a que las monedas en general emergentes se aprecien. Y todo eso, me parece que lo que está mostrando es, o lo está generando el gobierno, es un esquema muy atractivo para ir saliendo del cepo, o por lo menos empezar a unificar. Ahora, si vos decís, che, esto lo quiero mantener por más tiempo, tenés que mirar la cuenta corriente y la balanza de pagos a ver cómo estás, porque si a vos te faltan dólares, decís, bueno, ¿cómo mantenés? Falta mucho para las elecciones, el año que viene, vas a un déficit de cuenta corriente, sin lugar a dudas, si hay una mínima recuperación, ya empezás a ver, de hecho ya estamos viendo una tendencia positiva de las importaciones, estancamiento en las exportaciones, porque puede ser que tengas más exportaciones por el gas y la energía, pero el agro está entre una sequía que tenés hoy y un excedente de soja a nivel global, digo, diría que los precios de los agrícolas te van a jugar en contra. Entonces, exportaciones casi lo mismo que este año, importaciones crecientes, ya tenés dos meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente, y eso hace que te decís, bueno, ojo que si esto ahora tienes una oportunidad, pero no lo creas que eso lo vas a poder mantener todo el año que viene por mucho tiempo, porque estás más en un mundo donde te van a faltar dólares que te van a sobrar. Y me parece que es difícil mantener el cepo y la brecha cambiaria estables con una balanza comercial que tiende a ser deficitaria, perdón, la cuenta corriente que tiende a ser deficitaria y una balanza comercial que tiende a cerrarse. Así que yo creo que el gobierno hoy tiene, hoy, poned acá a marzo, para poder hacer un plazo largo, y tiene gran oportunidad de salir del cepo por varios motivos, porque se está cerrando la brecha, está acumulando algunas reservas. Pero no entiendo, no entiendo, Fausto. Vos estás diciendo, mirá, tenemos un problema, dos meses de déficit en cuenta corriente, ¿no? Sí. No hay reserva en el Banco Central. Tiene una oportunidad para salir del cepo, pero vos, ¿qué planteás? Que cuando salís del cepo, unificás a 1.100 y te entra un montón de capitales que te financia el déficit de cuenta corriente. Yo creo que sí. ¿Y si quedás con este tipo de cambio real muy bajo? No, yo lo que creo es que vos tenés que unificar el mercado de capitales, salir del cepo, y ahí vamos a jugártela. Hay dos opciones. O te entran capitales y te permiten tener un tipo de cambio estable, o tenés un tipo de cambio más alto. Una a dos. Porque el mercado de dólares se tiene que equilibrar de alguna manera. O se equilibra por un tipo de cambio más alto, o se equilibra con entrada de capitales. No, lo van a hacer. ¿Vos lo ves que se van a jugar a eso? Porque vos lo que contás... No, no. Lo que digo es que la alternativa es peor. Vos lo que contás, a este tipo de cambio, vos decís, a este tipo de cambio empezó a aparecer un déficit en cuenta corriente. La verdad empezó a aparecer en julio, ¿eh? No, no. Por eso. Hay dos meses. Por eso. Dos meses de estadística con déficit en cuenta corriente. Y eso se puede profundizar si necesitamos 10.000 millones de dólares más de importaciones para crecer lo que se prevé para... Entonces vos decís que tienen que aprovechar el fin de año para unificar el tipo de cambio y ver si entra con eso un montón de capitales que le pueda o financiar este déficit de cuenta corriente y si no, bancarse una suba del tipo de cambio que le permita generar más dólares. Sí. Porque la alternativa es recesión. O sea, cuando tienes ese problema tenés tres opciones. O te entran capitales que además lo que tiene lo necesita o tendés que corregir el tipo de cambio para tener un valor más alto el tipo de cambio para generar más dólares o te comés una recesión para bajar las importaciones. Son las tres alternativas que tenés. Me parece que hoy dar lo que yo digo dadas las condiciones que hay Argentina tiene más chance de que entre capitales a que se den las otras dos escenarios. Ahora, para eso tiene que salir el cepo. El mejor escenario es el de la entrada de capitales porque además si es una entrada de capitales para inversiones es porque el Estado más allá de tener que rellenar un poco su vencimiento de deuda no necesita dólares. No necesita que financien déficits si mantiene el equilibrio fiscal. Entonces, si no necesitas al Estado que financien déficits necesitas la entrada de capitales para el proyecto de inversión con lo cual no sería una entrada de capitales malsana, digamos. Al estilo el gobierno de Macri o Martínez Dios o la segunda parte del gobierno de Mérida donde entraron dólares te apreciaron artificialmente el tipo de cambio. Y no financiar inversiones en la economía real. Exactamente. Porque no hay otro lugar por donde empeñen la plata. Entonces, yo lo que digo es las tres escenarios el mejor es que tendrán capitales. Y creo que las condiciones por eso digo la oportunidad es buena porque las condiciones son atractivas para que tendrán capitales. Ahora, tampoco es una... Es que toman riesgo le está diciendo que tomen riesgo. Sí, le digo bueno, pero que la única alternativa es es salir del cepo. O unificar. Además, puede ser lo de a pedazos, no tiene que hacerlo todo junto. Lo que sí digo es que las otras dos alternativas son peores. Las otras dos alternativas son peores.